Hola, bienvenidos al colectivo streaming. Hoy hablaremos sobre experiencias significativas, una convocatoria liderada por la Dirección Nacional de Innovación y Tecnologías Educativas. Para hablar de este tema hemos invitado a María Mercedes Ruiz Ediel, que nos hablará sobre los objetivos y los alcances que tiene esta convocatoria dirigida a los profesores de la Universidad Cooperativa de Colombia. Directora, bienvenida al colectivo. Lina, muchas gracias por esta invitación, por este espacio y obviamente a todas las personas que están sacando el tiempo para verlos. Bueno, hay muchas inquietudes con respecto a esta convocatoria, ha generado mucha expectativa. Digamos que de los retos importantes que tienen los profesores en la actualidad está todo el tema de la didáctica, de cómo hacer que los estudiantes realmente adquieran unas competencias, adquieran unos conocimientos, desarrollen unas habilidades, cómo hacer que el estudiante de verdad aprenda. Digamos que esto propicia el surgimiento de esa idea de experiencias significativas. Sí, en parte eso y en parte algo que también se ha venido dando desde la Escuela para la Excelencia Educativa, con todo el proceso de formación, con todos los incentivos para nuestros profesores. Entonces, de alguna u otra manera, sabemos que esos procesos de capacitación, sabemos que nuestros profesores han estado muy inquietos de cómo aprende el estudiante, cómo puedo mejorar mis prácticas educativas, qué transformaciones realmente estoy haciendo en ese aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que esos elementos, esa necesidad también de resaltar, de compartir, de hacer visible, las buenas prácticas de nuestros profesores nos llevan a eso. Y una buena práctica va por ese componente. O sea, qué transformaciones, qué didácticas, qué cambios estoy haciendo en el modo de enseñar, en las maneras que, como que de alguna u otra manera he hecho esos procesos de enseñanza que están generando cambios en los procesos de aprendizaje del estudiante. Finalmente, lo que nos interesa a todos es que el estudiante aprenda, aprenda con profundidad, aprenda con sentido, aprenda con interés y, sobre todo, que esté muy motivado a que ese aprendizaje es de su responsabilidad, pero que tiene a su lado unos tutores, unos profesores, unos orientadores, unas condiciones que le faciliten que él desarrolle todo ese potencial que como ser humano tiene. Bien. ¿Qué podemos entender por experiencia significativa? ¿Qué es experiencia significativa? ¿Qué no es? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es el objetivo que se plantea? Muy bien. Mira, cuando comenzamos a vislumbrar este proyecto, decíamos, bueno, una experiencia significativa es aquella que está transformando el aprendizaje de los estudiantes, que nos permite ver que realmente al cambiar algunas de nuestras didácticas logramos mejorar el aprendizaje, logramos que ese aprendizaje sea de mayor profundidad y que sea significativo para el estudiante. Entonces, de una manera muy sencilla, eso fue lo que valoramos como experiencias significativas. Comenzamos y decíamos, bueno, y estas experiencias significativas tienen que estar mediadas con las tecnologías, con las TIC, y decíamos, oiga, hagámoslo más abierto. Hay muy buenas experiencias significativas que no necesariamente están utilizando las TIC, pero que son en su estructura, en su desarrollo, muy importantes y han generado unas transformaciones valiosas para el estudiante. Entonces, qué bueno que las conozcamos. Entonces, la intencionalidad de esta primera convocatoria es que sea visible, que podamos conocer esas buenas prácticas que nuestros profesores están desarrollando en su día a día, en sus aulas. ¿Qué no sería una experiencia significativa? Aquel proceso común, que diría uno, de transmitir un conocimiento, pero que no genera una reflexión por el profesor, que no reta al estudiante a aprender de otra manera y que no se reta el mismo profesor a demostrar cómo puede él, frente a problemas de aprendizaje, generar nuevas estrategias. Entonces, la experiencia significativa está muy dada, por eso son las buenas prácticas que nuestros profesores han desarrollado para generar mejor aprendizaje en sus estudiantes. Expliquemos un poco la dinámica de la convocatoria, porque seguramente los profesores estarán muy atentos. Me contaba hace un rato antes de iniciar esta grabación sobre que ya tienen un número importante de participantes. Entonces, hay muchos profesores a la expectativa de participar en esta convocatoria. ¿Cuál es la dinámica de este ejercicio? Bueno, queremos que la dinámica sea sencilla, que tenga unos tiempos para que se desarrolle, pero sobre todo que el profesor sienta que lo estamos acompañando, que no está solo en este proceso y que va a pasar como por diferentes etapas, como por diferentes fases. Primero, pues, fue el lanzamiento y generar la convocatoria y decir, oye, esto yo puedo participar, yo desarrollo estas prácticas, yo estoy haciendo cosas interesantes y ese reconocimiento del profesor es muy valioso, porque él comienza a decir, ¿qué de lo que yo estoy haciendo es valioso, es significativo y por qué lo es? Y genera la necesidad de compartirlo, de hacerlo visible. Entonces, ahí vamos creando como esa curiosidad y esa necesidad. Luego, el profesor identifica y dice, oye, esta experiencia vale la pena. Al consultar la página, una web va a encontrar cómo debe ir documentando esa experiencia significativa. Entonces, lo que hace es, en segunda instancia, decir, me interesa, yo quiero participar en esa convocatoria y se escribe, no más. Ese proceso de inscripción más o menos nos va a durar hasta el 30 de junio para que el profesor vaya viendo cómo tiene que ir documentando esa experiencia. Ese es el tercer momento. Después de que yo me inscribo, entonces voy a ese sitio web que tenemos en nuestro portal y voy a ir colocando la documentación, voy a ir señalando cuál es la experiencia significativa, cómo la desarrollé, cuál es el impacto que tuvo en los estudiantes y le pedimos fundamentalmente dos cosas. Un documento que dé cuenta de esa experiencia y, por supuesto, un videotestimonio. Ese videotestimonio es para que el estudiante, quien realmente es el que ha recibido el beneficio de esa buena práctica, es el que cuente, es el que nos diga, oiga, por qué esa experiencia, esa práctica de su docente le ha modificado sus procesos y que podamos como verlo. Una vez esté publicado en el sitio, todos estudiantes y profesores vamos a tener la oportunidad de conocer cuáles son las buenas prácticas. Imagínate que uno pueda decir, oye, qué buenas prácticas tenemos, por ejemplo, en el área de medicina veterinaria, pero también qué buenas prácticas tenemos en las ingenierías o qué buenas prácticas hay en el área de salud o en el área de las ciencias económicas administrativas o en las mismas humanidades. Entonces, vamos a tener todos como comunidad universitaria la posibilidad de ver cuáles son esas prácticas, esas buenas experiencias que nos han compartido y las podemos conocer por áreas de conocimiento. Entonces, tuvimos hasta una discusión inicial de, oye, ¿lo hacemos por sede? Y dijimos, no, realmente lo que nos interesa conocer es esas didácticas, esas estrategias por áreas de conocimiento similares y no generar, de alguna u otra manera, como que esto no es una discusión o no es una experiencia que solo se reduce, en el buen sentido, a lo que puede estar sucediendo en mi sede, sino a las buenas cosas que están sucediendo en toda la universidad. Por áreas de conocimiento. ¿Cuáles son esas áreas de conocimiento en las que se van a poder inscribir los profesores para participar? ¿Ya tienen eso definido? ¿Son todas las áreas de conocimiento o solamente algunas específicas que estén orientadas a la formación que ofrece la universidad? Mira, Lina, nosotros aprovechamos ya como un reconocimiento y una distinción que hay sobre áreas de conocimiento a nivel de, o una clasificación del Ministerio de Educación Nacional y lo que hicimos fue agrupar, como las facultades, alrededor de cinco áreas de conocimiento. La primera área está muy referida y se concreta en el programa de medicina veterinaria, es el que tenemos entre esas áreas de agropecuaria, medicina veterinaria. La segunda, el orden no implica nada, es sencillamente para poder organizarnos conceptualmente. La segunda está referida, por ejemplo, a ingeniería. Entonces, ahí nos convocan los diferentes programas que tenemos en ingeniería. La tercera, que también es bastante significativa y numerosa, estaría por ciencias humanas, ciencias sociales. Entonces, programas como derecho, comunicación, psicología, educación, por ejemplo, tendrían cabida en esa área de conocimiento. Otra área de conocimiento que tenemos, salud. Entonces, salud está, medicina, enfermería, que están muy ligadas, por supuesto, odontología y tenemos las ciencias económicas, administrativas, contables, que es un volumen también muy significativo de profesores nuestros que están ahí. Entonces, esas fueron las áreas como las distribuimos. Bueno, entonces, el profesor manifiesta su interés en la página web, dice yo quiero participar, tengo una experiencia significativa, elige el área de conocimiento en la cual va a hacerse partícipe y tiene un tiempo también para presentar en unos formatos ya definidos esa experiencia. ¿Qué pasa luego? ¿Hay unos jurados que van a evaluar esas experiencias bajo unos criterios o qué sucede? Sí, mira, los criterios van a estar y son disponibles en la página web, pero básicamente podemos anunciarlos como en seis elementos graves. El primer elemento, que sea una experiencia pertinente. Y algo es pertinente si está solucionando un problema de aprendizaje en nuestros estudiantes. Y que es que yo veo que cada vez que el estudiante necesito que él logre esto, le cuesta trabajo aprenderlo. Entonces, ahí viene el profesor y dice, ¿qué puedo hacer para que realmente el estudiante pueda hacerlo? ¿Qué tengo que transformar? Entonces, la pertinencia. Hay una necesidad específica que requiere una solución. ¿Qué otro elemento? La innovación. Y la innovación está referida a cómo me ingenio maneras distintas de provocar el aprendizaje del estudiante y por lo tanto de cambiar mi enseñanza. Ese sería el componente innovador, pero no estamos refiriendo al uso de tecnologías, sencillamente de las prácticas, de las estrategias didácticas del profesor. La coherencia. ¿A qué es la coherencia? Que yo hice conociendo el problema que quiero como minimizar o solucionar, estableciendo las transformaciones, hago un plan de trabajo. Y con ese plan de trabajo soy coherente en los diferentes momentos en que estoy implementando la práctica. Otro elemento fundamental, además de esa consistencia o de esa coherencia, es que sea sostenible esa experiencia. Oye, esto que realicé, ¿cómo puedo volverlo a replicar? Y no solamente lo replico pronto en mis sedes, sino lo puedo replicar en otras sedes que tengan programas, el mismo programa, programas similares en esa área. Y un elemento fundamental, que tengamos un impacto. Y el impacto es que de alguna manera el profesor pueda mostrar evidencias cualitativas y cuantitativas de que esa experiencia realmente transformó el aprendizaje de los estudiantes. A través de testimonios, a través de estudios, documentos que puedan dar esa referencia. Y por supuesto, una muy importante para nosotros como profesores, y es que nosotros documentemos, sistematicemos. Que seamos capaces de decir, oiga, ¿por qué yo tomé esta decisión? ¿Por qué utilicé esta estrategia didáctica? ¿Por qué me valí de estos estudios o de estos documentos? Y esa es como la profundización, la documentación que sustenta y que argumenta esa práctica. Esos son los criterios. Esos están expuestos, son los mismos que van el jurado. Ahora, el jurado es interno y es externo. Ya sé que ibas para ahí. Sí, exactamente. Le quería preguntar sobre eso. ¿Hay claridad frente a los criterios que se van a evaluar? Supongo que tendrán una ponderación específica o será igual, para que nos explique un poco sobre ello. Y cómo está conformado ese jurado. Ya me mencionó que son dos jurados, entonces, ¿qué rol cumplirá cada uno de esos jurados? Muy bien. Mira, con esos criterios, te dan seis criterios, nosotros damos realmente 100 puntos. Entonces, la mayoría de ellos vale 20 puntos, excepto dos que valen 10 y 10. Bueno, ahí va a ser muy explícito como para no ahondar. Esos son los seis criterios que son fundamentales. Ahora, ¿por qué dividimos los dos jurados? Internamente, como hay un momento en donde se muestran esas experiencias, todas las que se inscribieron y todas las que presentaron el proyecto, mira, esta es mi experiencia. Entonces, cada uno de nosotros puede entrar, mirar y evaluar. Y decir, esa experiencia es significativa, esa experiencia me parece valiosa. Entonces, esa valoración más ese jurado interno va a determinar por área de conocimiento, va a preseleccionar las mejores experiencias. Una vez preseleccionadas, en el cual el componente de evaluación por parte de pares, los otros profesores o la valoración de nuestros estudiantes, pues tiene una importancia porque está diciendo, hay alguna experiencia que llama la atención, vamos a ahondar en ella. Se analiza la experiencia, hay una preselección y pasa a unos jurados que son externos. Esos jurados externos, como dice ahí, se manifestarán 15 días antes de decir el premio. Pero deben tener un perfil. Claro. Son tres perfiles fundamentales. Un perfil muy ligado a pedagogía y formación en educación superior, que tenga ese conocimiento. Otro perfil muy ligado a esa combinación entre comunicación y tecnologías, que es un componente, comunicación educativa, por señalarlo de alguna manera. Y un tercer perfil, hacia las didácticas de las áreas de conocimiento. Entonces, dependiendo de ello, ahí están esos tres perfiles. Sé que vamos a contar con una persona internacional. Esperamos que ojalá los tres sean internacionales, pero en este momento confirmadísimo que tenemos alguien internacional que le va a dar mucho gusto a la comunidad contar con ellos. Ahora, creo que para un profesor es valiosísimo saber que ha tenido, sí, como esas miradas tanto de sus colegas internos como de colegas externos. Esto lo constituye en un par. Directora, ya a través de las redes sociales y los medios digitales que tenemos en la universidad, los profesores han podido conocer un poco sobre esta convocatoria. La invito para que, además de la mano de Maritza Sánchez, conozcamos qué más sucedió esta semana en las redes sociales de la universidad. Muchísimas gracias, Lina. Saludamos a toda la audiencia del colectivo streaming. Hoy para compartir algunas de las publicaciones más destacadas en nuestros medios sociales digitales. Iniciamos con Linda Castro, arroba Linda-Castro C. Erika y Jefferson, con el profesor Mario, de U Cooperativa IVA, viajan a ponencia a Costa Rica. También rumbo a Costa Rica, va Mario Flores, arroba Mario H. Flores. Comparte esta fotografía rumbo a San José de Costa Rica, al Congreso Finanzas Global Conference. Patricia Izquierdo, también de nuestra sede de Ibagué, brinda un afectuoso saludo de éxitos en la finalización de este primer semestre de 2015 a la comunidad académica de su sede. Nos comparte una fotografía precisamente de estudiantes de sede de Ibagué. Luchito Mejía, arroba Luchito Mevi, dice, ceremonia de entrega de batas a 62 nuevos médicos, esto en nuestra sede de Pasto. Diego Tomás Tavera, arroba Diego Tavera M. nos comparte imágenes de la jornada de conciliación que se ha realizado en nuestra sede de Cartago, arroba USES Cartago, en asocio con la Fiscalía de Colombia, arroba Fiscalía Col. Ahora vemos imágenes de la Brigada Jurídica Médica y Veterinaria que realizó nuestra sede de Ibagué en el barrio El Salado de esta ciudad. La comparte Julio López, arroba Julimba 186. Eibon Maritza, arroba Vargas H. 167, nos comparte una imagen, esta vez de la sede de Neiva. Así se viven las fiestas de nuestro folclor, presente en nuestra Universidad Cooperativa de Colombia en las fiestas del folclor en la ciudad de Neiva. Encicla, arroba Encicla, en la ciudad de Medellín, comparte una imagen con algunos de los alumnos de nuestra institución recorriendo la ciudad en compañía de este sistema de bicicletas públicas de la capital antioqueña. Arroba Mónica Quintero nos comparte una imagen de lo que fue el trueque solidario en la sede de Bucaramanga. Vemos sobre este mismo trueque una imagen de un estudiante que realizó un trueque de tablero digital por un peluche para su hijo, numeral trueque solidario realizado en días pasados en nuestra sede Bucaramanga. Y Brian Bautista, estudiante de nuestra sede Bogotá, arroba Braibaut, nos comparte una imagen de los mejores proyectos que son aquellos enfocados en un ambiente real según su opinión, esto en expoproyectos que se realizó en días pasados en nuestra sede Bogotá. También en días pasados realizamos el lanzamiento de la nueva versión 2015 del portal universitario www.ucc.edu.co. Al respecto a nuestra directora de la sede Ibagué, Patricia Izquierdo, en Facebook dice espectacular, dinámico, numeral, orgullo UCC, numeral más UCC. También en nuestra página oficial de Facebook al respecto de esta versión 2015 compartimos un video que muestra algunos de los cambios más significativos del portal universitario en esta época. Por eso Marta Lucía Kitian Díaz comentó, esta nueva versión 2015 del portal de la Universidad Cooperativa de Colombia nos permite ahora estar más informados rápidamente y con temas de interés para nuestra región. En Twitter sobre nuestro portal, la Beltrán, arroba Pao Rincón 23, dice, uy les quedó linda, la página de la Universidad Cooperativa de Colombia y la universidad.edu.co, que es el observatorio de la Universidad Colombiana, arroba Universidad Col en Twitter, comparte el artículo del profesor Gustavo Pinto, que hace parte de nuestra nueva sala del conocimiento en donde se comparten las opiniones y saberes de integrantes de nuestra comunidad académica, profesores, egresados, investigadores, empleados administrativos, estudiantes y nuestros aliados tienen un espacio en la sala del conocimiento para compartir todos sus saberes. También Patricia Izquierdo redacta uno de los artículos que hoy hace parte de esta sala del conocimiento. Al respecto Jennifer Garzón dice, a Pato Izquierdo, excelente texto, presentación sucinta de la real labor que se realiza permanentemente por parte de los directivos de la Universidad Cooperativa de Colombia. Los invitamos a recorrer los cambios de esta versión 2015 de nuestro portal universitario www.ucc.edu.co. También los invitamos a compartir sus ideas, opiniones y vivencias dentro de la universidad a través de nuestros medios sociales digitales, arroba u cooperativa col en twitter y Universidad Cooperativa de Colombia, nuestra página oficial en facebook. Muchísimas gracias Lina. Gracias Maritza, nosotros continuamos aquí con la directora nacional de innovación y tecnologías educativas hablando sobre experiencias significativas. Directora, una parte muy importante, los premios. ¿Qué premios se van a entregar? ¿Va a ser por categoría o cómo se va a ser? Digamos, por cada área de conocimiento vamos a tener una premiación de tres lugares, primero, segundo y tercero. Vamos a dar un reconocimiento económico al primer puesto de cada área de conocimiento que creo que es significativo, va a ser dos millones de pesos. Entonces, bien vale la pena que nuestros profesores se motiven a compartir las buenas cosas que están haciendo. Y obviamente pues estarán las menciones y reconocimiento a los segundo y tercer puesto. Ahora, además de eso, pues la divulgación. Esos cinco mejores experiencias tendrán un espacio a través de todos estos medios en donde ellos van a contar esas experiencias y las van a compartir a toda la comunidad. Esperemos y es algo que miremos, vamos a ver con mayor detalle si podemos que esos 15 mejores experiencias pues podamos compartirlas todas y no solamente los primeros. Ahora, ¿qué continúa después? Es indudable que si yo conocí las experiencias y vi, va a generar la necesidad natural entre los profesores y decir, sí profesor, eso que usted está haciendo, que está haciendo en tal sede, en tal programa, yo quiero replicarlo y experimentarlo también con lo que yo sé. ¿Por qué no compartimos esa experiencia? Entonces, eso va a llevar a que formemos redes de trabajo naturales, culturales, que formemos comunidades para que esas comunidades ayuden a implementar mejores prácticas en el aula de clase, mejores prácticas educativas. A futuro lo que nosotros esperamos es que esta primera convocatoria no sea ni la primera ni la última, sino que se convierta en una dinámica natural dentro de la vida universitaria. Y esa dinámica natural vaya a encontrar espacios en donde a través de nuestra biblioteca, nuestros repositorios, nuestros espacios virtuales, podamos ir a conocer esa experiencia y decir, oye, yo quiero saber qué se ha hecho en esto, qué hemos trabajado en esto, quiero compartir, quiero ponerme en contacto con otros profesores. Entonces, creo que aquí comienza, es un buen momento para ser evidente, buenas cosas que tenemos en la universidad y para generar ese colegaje, ese compartir, esa colaboración. Sin la comunidad, esto no tiene posibilidad de ser. El aprendizaje hoy en día es social y comienza por esa disposición del profesor a compartir. Incluso muchas veces pueden ser los estudiantes quienes motiven al profesor, al profesor participe, usted ha hecho esto con nosotros en clase, para nosotros ha sido muy importante porque nos ha permitido lograr ciertas competencias, cierto conocimiento y sea el mismo estudiante quien le motive al profesor a participar, a que no lo deje anónimo, sino que comparta esa experiencia con los demás profesores de su misma área de conocimiento, porque no, entre áreas de conocimiento pueden explorarse esas mismas experiencias. Recordemos las fechas. Es una convocatoria que va a estar abierta todo el año, va a tener unos momentos claves en donde los profesores deben estar pendientes, que deben entregar justamente esas evidencias de las experiencias o cómo se hará. Sí, mira, entonces nosotros decíamos hasta junio, finales de junio, tú dices, ah, yo tengo algo, quiero inscribirme, voy a compartir esa experiencia. Ojalá que los estudiantes sean los que más motivan a sus profesores. Yo creo que eso sería, además de encantador, maravilloso, porque es el reconocimiento a la labor del profesor. El segundo, después de eso es, bueno, entonces ahora sí voy a documentar mi experiencia, voy a llenar la información que me están solicitando, la voy a madurar, si tengo alguna pregunta, pues a través de los coordinadores de e-learning de las sedes o en el correo de, digamos, ese correo pr.e-learning arroba ucc.edu.com en donde pueden hacer consultas o a la subdirección de e-learning, a la misma dirección, cualquier inquietud con mucho gusto es atendida. Entonces, ahí los vamos a ir estando acompañando, estamos diciendo, profesor, usted escribió, usted tiene, cómo va en ese, en esa elaboración de, digamos, de su experiencia, en qué le podemos ayudar, eso es fundamental. Luego, se comparten en toda la comunidad, entonces vamos a tener unos días, que es más o menos, a mediados de septiembre, en donde todos podemos conocer qué hicieron los otros, cuáles son esas experiencias, compartirlas, se hace la preselección y de esa preselección se envía a los jurados externos. Ese jurado externo, más o menos, hacia finales de octubre, ya nos está diciendo cuáles son como las mejores experiencias por áreas de conocimiento y en noviembre ya estaríamos haciendo la divulgación de esas experiencias ganadoras y todo el proceso de socialización que ahí vendría. Entonces, más o menos, estamos diciendo como a partir de mayo hasta mediados de noviembre, pues es todo el proceso de la convocatoria de experiencias significativas. Muy interesante ese tema, entonces, reiteremos la invitación a los profesores para que se hagan participar. Me contaba que ya hay 21 inscritos. 21, 22, y estamos hablando de que llevamos menos de tres días y con un festivo por ahí. Directora, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, Lina, a ti, y tengo que aprovechar para reiterar a los profesores que, por favor, esto es para ellos, que se inscriban, que participen en la convocatoria. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos la próxima semana con más temas de interés. Recuerden que acá preguntamos por ti. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!